el datastore no es mongo digamos es un tipo de de base de datos no sql privada o digamos nativa de google a la que no podemos de hecho no sabemos cómo está implementado tenemos alguna idea pero pero mongo es como más conocido más público vale qué es lo que vamos a hacer vamos a crear una base de datos en la nube ok google data store es otro servicio de google que lo vais a encontrar por aquí en databases el google data store es como no sql no sabéis todavía lo que es sql en la nube es algo muy parecido a lo que es mongo pero gestionado por google es prácticamente esto que acabamos de hacer de sql pero para un mongo customizado por google hay dos hay uno interno nativo que es el first store y hay uno más nuevo que han sacado que es el datastore